¿Consideras que en México hay más clasismo que racismo? ¿Cuál es la diferencia? No, yo creo que el racismo y el clasismo se reducen a una cuestión de carácter cultural, aunque sí hay racismo en el sentido de que una persona morena ya tiene una valoración inferior en general. Pero si tiene dinero lo perdonas, ¿no? Es como los inmigrantes aquí que vienen de los países árabes, pues son presuntos terroristas, salvo que sean los jeques y los de la familia Saud, que entonces ya son árabes, ya no son inmigrantes horrorosos. Pero sí, en México yo creo que el mero hecho de tener la piel oscura te da un punto en contra. Eso, independientemente de que si eres pobre, pues mucho peor. Y si eres inculto a ojos de alguien, mucho peor. Yo recuerdo un caso, y este caso lo he contado, lo repito, a breve. Yo fui compañero de una chica que era en el bachillerato. Ella era pintora, su madre creo que también, pero ella era pintora. Y alguna vez le cambié un cuento que escribí sobre un cuadro de ella por el cuadro en sí. Una cosa, una buena relación. Entonces, como ella era hija de refugiados españoles, y una vez que yo iba, tenía un grupo de estos grupos musicales que hacía yo, pues quise presentarlo ante los amigos y que los amigos te digan, vas bien, vas mal, no hagas esto, o sigue adelante. Y entonces, la madre de ella, en un piso muy elegante que tenía, pues nos permitió hacer la presentación de la banda, del grupo vocal. Era un grupo vocal más que una banda. Y luego yo toqué un par de canciones con la novia que tenía yo por entonces. Toqué las canciones y, ¡ay, qué bonito! Ella cantaba muy bien. Y de pronto terminamos la parte musical y canapés y unos vinos que habíamos conseguido y tal y cual. Y de pronto esta mujer, la madre, la refugiada española de la República, supuestamente de izquierda, se me acercó y muy discretamente me dijo, ¿no crees que esa niña es demasiado morena para ti? Si se abre la tierra y aparece Satanás en persona, me dice, estabas equivocado, existimos Dios y yo, y te vienes para abajo conmigo para siempre, hubiera estado menos sorprendido. Me quedé absolutamente helado. No pude decirle ni de qué estás hablando, no pude ni contestarle. La miré, giré, fui a donde estaba mi novia, Marta. Le dije, ven, vámonos. Y nunca volví a ver ni a mi amiga ni a su señora madre. No había un problema cultural, no había un problema de clase, había un problema de que le parecía que para mí, mi novia tenía la piel demasiado oscura. Eso es México también, eso es México también, hijos míos. Y tenemos que asumirlo. Hay que asumirlo. Yo le he contado otras historias de clasismo y racismo en México, como la del guionista del Pantera, búsquenla por ahí, creo que ya está, incluso como el Pantera aparece el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!